El miércoles, el protagonista de Pantera Negra, Chadwick Boseman, llega a los 41 años. Este miércoles, la comediante Anna Faris, protagonista de la saga Scary Movie, llega a unos divertidos 41 años. El jueves, el multifacético y talentoso Ben Stiller sopla 51 velitas llenas de éxito. El jueves, el súper talentoso Gael García Bernal, a quien escucharemos como la voz de Héctor en Coco, llega a los 39 años.